En compañía de miembros del Grupo Significativo de Ciudadanos Cívicos al 100%, Jonathan Vásquez presentó ante la Registraduría de Barranca Bermeja la documentación requerida para su postulación como candidato independiente a la Alcaldía del Municipio para el periodo 2020-2023. Nos encontramos en la Registraduría Municipal inscribiendo nuestra candidatura por firmas para la Alcaldía de Barranca Bermeja, lo hacemos una vez más por firmas porque queremos seguir resaltando la independencia de nuestro movimiento político. A partir de la próxima semana el precandidato estará recorriendo los diferentes barrios y sectores de la ciudad en compañía de todo su equipo para recoger firmas y así oficializar su candidatura independiente. Vamos a tener también una oficina ubicada en una buena parte de la ciudad, pero todavía no tenemos exactamente cuál es el sitio, apenas lo tengamos les estaremos avisando por redes sociales para que aquellas personas que quieran acercarse a darnos su firma o quieran ayudarnos a recoger firmas pueden encontrar también en nuestra página de Facebook, nuestra página web o en la dirección física un formato para recoger las firmas y ayudarnos a lograr este reto tan grande que tenemos con Barranca Bermeja. Ardua labor que espera lograr, como lo hizo en el 2015 cuando fue el primer candidato, recibir un aval por firmas con tan solo 25 años.